Nueva Esparta mejora su conectividad aérea y marítima con vuelos regulares que permite viajar entre los estados orientales. ¿Qué mejor que interconectar las rutas que son de difícil o poca conveniencia para las aerolíneas grandes? Nuestros aviones son de 19 asientos, llevamos usualmente 17 pasajeros, vemos Carúpano, la parte Sucre que es muy importante, la parte de Canaima, de poder volar desde aquí, desde Margarita o desde Barcelona hasta Canaima, hasta Carúpano. Para la fecha de la Virgen tenemos una ruta especial que va a salir el 7 en la mañana para que gente de Barcelona pueda venir a la Feria de la Virgen y regresar temprano el sábado 10. También por vía marítima entró en operaciones una motonave que amplía la ruta a tierra firme y a la isla de coche. Hoy estamos con una capacidad instalada de 260 puestos, en los cuales va a estar ahí cómodamente todo el ciudadano que venga a esta región tan importante del país como los propios moradores del estado Nueva Esparta. En rutas que van inicialmente para dos sectores que nos parecen a nosotros lo más importante que es tierra firme, en el caso de llegada a Guanta, y los fines de semana dándole un espacio importante aquí al sector de coche, porque sabemos que coche, que es una región que está bastante, quizás necesitada de este tipo de transporte. Productores de papa en el estado Mérida denunciaron presunto contrabando de este rubro desde Colombia, lo que estaría dejando en quiebra a los trabajadores del agrovenezolano. Nosotros también le hacemos un llamado al jefe del protectorado del estado Táchira para que de una vez por todas se siente con los alcaldes de Mérida, de la zona Panamericana y del Páramos, que están siendo afectados con motivo de la exportación de los productos del hermano país Colombia hacia nuestro estado, sobre todo hacia nuestros municipios. Esto trae como consecuencia que nuestros pequeños y medianos productores no puedan competir ante el mercado nacional y por supuesto ante la misma localidad con sus productos. Entonces de tal manera que esto viene a creer grandes consecuencias hasta la quiebra de nuestros pequeños y medianos productores. Por eso nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a reunirnos con ellos para tratar de llegar a un feliz término y que de una vez por todas se comiencen a corregir este tipo de dificultades que estamos viviendo los productores de Mérida, del Páramos y de la zona Panamericana. Esta agua verdosa es el sistema de aguas residuales que tiene cerca de tres años colapsado en el barrio Almahuin de Maracaibo, en el estado Zulia. Algunas personas han tenido incluso que abandonar sus viviendas, hoy convertidas en foco de contaminación. Y así tenemos los placos tapados en la casa, mire, los baños están tapados. Hay niños, no han salido hasta llagas. Pues es posible que esto, cerca del mercado mayorista de aquí de Maracaibo, chico, y esto no puede ser, no puede ser. Porque las autoridades, la gente, los entes, los gobernadores, el alcalde, no se dignen a poner mano aquí dura aquí en esto, chico. Han hecho trabajos para drenar el agua, pero al poco tiempo están nuevamente desbordadas. Habitantes de la Comunidad 23 de Enero, sector El Joval, en Lagunitas, municipio de Ricaurter, del estado Cogedes, tienen 15 años sin calles, aceras ni blocales. El urbanismo prometía mejores condiciones de vida para unas 50 familias que invirtieron en las viviendas. Señalan que por cuestiones políticas de gobiernos municipales anteriores, fueron castigados y no les culminaron las obras. Específicamente cuando llueve, ahorita que estamos en tiempo de invierno, el colapso de las aguas estancadas no permite el acceso a las viviendas. Los niños no pueden disfrutar de su área de recreación en la calle, lo que impide tener aquí una buena calidad de vida en este sector. Contamos con tres calles, las cuales ninguna de ellas se encuentra pavimentada. Solamente dos de ellas tienen acera. Tenemos muchísimas dificultades, la parte eléctrica, tenemos una parte que no cuenta con póster, no cuenta con alumbrado. Los pósteres que tenemos no tienen las lámparas, todas completas. Tenemos el servicio de aguas servidas, eso se desborda. Tenemos casas que tienen el problema de esas aguas servidas, donde es horrible, no pueden hacer sus necesidades como tal. Los olores, no podemos vivir con esa situación así. Los vecinos reiteran el llamado a las autoridades locales y regionales de atender los reclamos para gestionar los recursos que permitan consolidar a la comunidad. En Yumare Centro, del municipio Manuel Monge, del estado de Yaracuy, habitantes reportan el mal estado del sistema eléctrico en la zona. Además de luminarias quemadas, señalan que muchos postes se encuentran corroídos en su base y en peligro de caída. El problema que tenemos nosotros acá es con referencia a lo que es la parte de los postes acá en el municipio y principalmente este que tenemos aquí, donde tenemos esta familia donde hay muchos niños pequeños, el peligro que estamos corriendo de que se parta y se caiga hacia las casas. Es una de las cosas que se nos está presentando acá con este problema que tenemos. Ha habido un descuido total con respecto a lo que es el mantenimiento de los postes. Habitantes de la localidad de Quíbor, en el municipio Jiménez, del estado Lara, rechazaron un mural dedicado al Che Guevara a las afueras del hospital de esta zona. La pintura generó malestar en un grupo de personas habitantes del sector, por lo que le exigieron a la alcaldía retirarla. Señalaron que esta petición la hacen por respeto a los médicos que diariamente se esfuerzan por garantizar la atención en el centro de salud. Como verán al fondo, está el hospital Dr. Baudilo Lara. Se está haciendo una mejora a la institución, una mejora al hospital. Es de preocupar que las imágenes que se están utilizando de un ciudadano que no es venezolano, en el cual yo no tengo nada en contra de un ciudadano, pero creo que deberían usarse imágenes que reflejen a los médicos que han dedicado toda su vida al servicio de la salud del municipio Jiménez. Hace algunos momentos conversábamos, por ejemplo, el Dr. Tranquilo Barreto, el Dr. Padre Casas, el Dr. William Urbina, ese y muchos otros médicos y médicos que aún hacen vida en el hospital, como el Dr. Juan Balsa, que aún, desde que yo tengo un solo razón y yo tengo casi 40 años, hacen vida en este hospital y no se les rinde el homenaje. Pregunto, hay un movimiento de médico que se llama, un movimiento de salud que se llama Che Guevara. No tengo nada en contra de Che Guevara o de Ernesto Guevara, pero ¿por qué no se hace un movimiento, se nombra a un movimiento que hace un paciente? Es un ilustre investigador y que creo que ha dejado una hueca indisvaluable en nuestro país. ¡Gracias!